La polémica por el subregistro de cifras de contagios por parte del gobierno federal ha iniciado un nuevo capítulo. Esta vez se trata de Mérida, Yucatán. En días pasados, la Secretaría de Salud Estatal y el Ayuntamiento aplicaron pruebas para detectar contagios de COVID-19 en los dos principales mercados de esta capital, el mercado de San Benito y el mercado de Lucas de Galvez. De los 119 test aplicados, 49 resultaron positivos. Así lo informó el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, quien también dio a conocer que de los 2.300 locatarios que comprenden ambos mercados, solo 250 permanecerían abiertos por considerárseles esenciales. En días recientes, en conjunto con los servicios de salud de Yucatán, se llevó a cabo una jornada de pruebas de detección aleatorias de COVID-19 a locatarios de los mercados del centro histórico. De esta muestra de detección se identificó un 40% de casos positivos. Es por ello que siguiendo los protocolos de salud establecidos por las autoridades competentes y buscando la seguridad tanto de locatarios como de proveedores y de clientes, hemos tomado la decisión de pasar a una siguiente etapa, que es el cierre temporal. Tras los resultados de las pruebas, el gobierno meridense informó a la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, ésta solo contabilizó cinco casos en su recuento diario, ya que dijo, así lo establecía su criterio. En este ejercicio epidemiológico se tomaron 119 muestras, de las cuales 47 salieron positivas. De estos, solo cinco casos pueden incluirse dentro de la Plataforma Nacional, debido a que así lo establecen las directrices del gobierno federal, por lo que los 42 casos restantes por normatividad no son considerados dentro de la estadística. Según ha trascendido, la Secretaría de Salud Federal no incluyó a las demás personas, debido a que, a pesar de la presencia del virus en su cuerpo, éstas no presentan síntomas de COVID-19, por lo que no fueron incluidas en la lista diaria federal. Así, en Mérida surge una nueva discrepancia en el conteo de infectados y reaviva la disputa por las cifras, aunque para el subsecretario Gatel ya es un tema trillado. Pues es un tema yo creo que ya muy trillado, se irá saliendo yo que hay gente que llega con distintos niveles de actualidad o quizá ya tenían una investigación en curso y cuando salen notas pues se les cambia el calendario, pero ya de todos modos ya lo tenían y lo sacan. No es información nueva, hemos explicado yo que demasiadas veces cómo funciona la vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia de casos, la reconocimiento de casos. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.